No se puede permitir a nadie que tranque una avenida, o una calle, o una autopista. No se puede permitir. Me le echan gas del bueno y me lo meten preso. Si no lo hicieran, me raspo a los jefes responsables. Me los raspo a Tolito. La violencia impondría su ritmo incontrolable y victimizaría aún más a toda una sociedad por siglos abandonada y martirizada. Por eso estamos convencidos que debemos agotar todos los esfuerzos para reencauzar las negociaciones que culminen en un nuevo acuerdo constitucional. También estamos conscientes que un clima de entendimiento y de negociaciones solo puede lograrse poniéndole fin a la violencia. Suráfrica debe terminar esta guerra consigo misma. Esta es y debe ser una responsabilidad de todas las partes. Gracias. 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 Gracias.